¡Ey! De vestuario seguramente sí que pueda volver Aunque no voy a volver porque Realmente tampoco tenía gusto que ocurrir Metí una valla cidra ahí fuera ¡Vamos al estadio! Vamos a por la quinta medalla Quinta medalla, ¿eh? Entramos ya a la segunda parte del desafío de los gimnasios Es el primer gimnasio de la segunda parte Y no sé si es el primero de primera división Porque sabéis que estaban ordenados en segunda división y primera Pero no han dicho nada de eso Más vale presentarse tarde que nunca Soy Sally, la líder del gimnasio Encantada, literalmente Desde mi privilegiada posición he podido ver Cómo has reaccionado a las preguntas Pues bien, el último examen al que deberás enfrentarte será Una servidora Permítame comprobar en primera persona Si eres capaz de bordar tu papel de entrenador Con tus Pokémon como actores y reparto Pues ahí que vamos Líder de gimnasio De tipo Ada Sally Quinta líder Vamos a por ello, tío Vamos a por ello Ahí está, Sally Líder de gimnasio Sally te desafía ¿Qué me llevas? Un Weithin Vale No sabía si empezar con Weithin O con Corby Knight He decidido empezar con Corby Knight Y creo que he hecho bien Porque con Weithin ahí poco podría haber hecho Vale, Weithin que además Si tiene un ataque de tipo veneno No me afecta Y si tiene un ataque tipo Ada Es poco eficaz Vamos a tirar de cabeza de hierro Pero Weithin tiene muy buena defensa física Es probable que aguante Lo dicho Era probable que aguantase Viento férico No me va a quitar una mierda Si lo llegas a ver Le meto ¿Sabes cuál es mi sobrenombre? Que seguimos teniendo preguntas en el combate Pero esto qué es Hostia Pero es que esto me va a cambiar las estadísticas A ver Sally La Bruja Maruja No creo que sea Será la hechicera Vale Llega a ser la Bruja Maruja Y me habría reído mucho Me habría reído mucho Me sube la velocidad Me ha subido A ver Me ha subido la velocidad Vale Cabeza de hierro Cabeza de hierro y Weithin fuera Me ha subido mucho la velocidad Estamos ahora mismo con dos a favor en velocidad Corbineta al 40 Perfecto Me va a sacar un Maguire Tipo Acero Ada El Acero es neutro El Acero es neutro Voy a seguir con Tiempo Acero No he esperado un Maguire No sé cuánto Pokémon tiene No Intimidación no Pues ahora igual se cambia Uf Iba a sacar a Weithin No Weithin no es buena opción Voy con Cinderace No he pensado usar a Cinderace En este combate En este Combate contra la líder Pero oye Me ha sacado un Maguire No sé si no, pero con Maguire ¿Sabes? ¿Qué me hace? Me hace triturar Vale Me va a quitar algo No demasiado Me va a bajar la defensa, tío En serio Pues nada Balón Igneo Y adiós Maguire ¿No? En principio sí No me confío en que sí Ahí va Cinderace Maguire Fuera Gracias por participar Imagino que tiene 4 Pokémon Drenado al 38 Tiene 4 Va a sacar a Togekiss ¿Quieres cambiar? Togekiss es... Uf Togekiss es Ada volador Creo que el volador Resiste el acero ¿No? Me suena que el volador Resiste el acero Voy con Weithin Voy con Weithin Creo que el volador Resiste el acero Vamos con Weithin Metemos aquí un tóxico Empezamos a meter cargas tóxicas Y aquí todo el mundo contento Vale Ahí tenemos a Togekiss ¿Cuánto Pokémon tiene, tío? Que no lo sé No me he enterado todavía Pregunta ¿Cuál es mi color favorito? No lo sé Que lo busquen las demás personas No quiere decir que sea mi preferido Vete a la mierda, tío Vete a la mierda, tío Vaya telita, eh Vaya telita Me voy a bajar ahora las defensas, tío Te voy a joder, tío Tío, es que es lamentable De verdad, tío Es que es lamentable, tío Con las mierdas de las preguntitas, tío Es lamentable Con las mierdas de las preguntitas, tío Me mata el Weithin ahora De gratis, tío Me mata el Weithin ahora De gratis, tío Con las preguntitas, tío Vamos con tumbas rocas Vale, ahora no hay preguntitas Hay pregunta cada dos tumbas, eh Vale, Togekiss A ver, Togekiss va a caer Y el combate lo voy a ganar Pero me tocan los huevos Que me mata el Weithin Por las preguntitas, tío Esto está ahora de las preguntitas, tío ¿Cuál es mi color favorito? Pues el rosa ¿Cuál va a ser, tío? Esto es todo el día Aquí con el rosa En todas partes Tumba rocas y ese Togekiss va afuera Vale Vale, a ver Togekiss va afuera No, si está bien A ver Es que el combate lo voy a ganar Lo tenemos todos claro Pero Que no pintaba nada eso Pues también Arkhanine ¿Cómo? No, no, no No he podido leer Arkhanine No, no Voy con Corbin Voy con Corbin Creo que es la última de Impedent Tiene que ser la última de Impedent No, no No he podido leer Arkhanine ¿No? Me he tenido que equivocar O lo he leído muy rápido Lo he pasado rápido, ¿vale? O sea, además tiene que hacer Giamax Mi tema de ultimo comienzo por fin a despabilarme Al Kremi Al Kremi Pues no tiene a la última de Impedent La última de Impedent Uf Me encaja con el Team Gel, ¿eh? Porque ahí sí nos vamos a encontrar, ¿eh? Bueno, al Kremi que tiene Tiene Giamax, ¿eh? Tiene Giamax Y evidentemente va a sacar el Giamax Y se va a transformar en la tarta esa ahí De 8 pisos He dicho 8 exagerando, ¿vale? No sé cuántos son Ahí va el Corbinite Corbinite no tiene Giamax Vale, tiene un Dynamax normal Y ya está, ahí está Ahí está Corbinite a tope Vale, Corbinite a tope Está preparado Y ese Al Kremai O Al Kremi Pues veremos Será mejor que te prepares para lo que viene Voy a divertirme un poco a tu costa, creo que me decían Ahí va Sally Que va a sacar al Giamax De Al Kremi La tarta de... 4 pisos Vale En principio En principio Vamos a ir de un golpe, ¿eh? En principio Mucha tarta Y mucha tontería Pero Corbinite Corbinite mete Corbinite mete Y es súper eficaz Al Kremi Se ha debilitado Y con esto Vamos a ganar La quinta medalla Bien Buen combate Pena Una pena Lo de Wizzing La verdad bastante injusto Y nada Pues Vosotros la medalla Ves Y a seguir con la historia Tío, claro que sí Ahora que salí Se ha asustado Aunque falte un punto rosa Tú formáis un equipo excelente Sí, sí Mucho rosa quieres para todo el mundo Pero tu color favorito es el violeta Que me has bajado las características de Wizzing Y me lo has matado con golpe Mucho rosa y mucha mierda Mucha camiseta rocha O vestido rosa Y azul también Turquesa Pero después El favorito es el violeta Que sí Tiene la bufanda esa O lo que sea En violeta Pero no me tomen los huevos Tío No ha estado mal No ha estado peroginado mal De todas formas Lamento comunicarte Que no has superado la audición Pero que no te quite el sueño Es una mera cuestión De preferencia personal He tenido una corazonada De buscar al líder Decinar su futuro En otra parte Es una pena Que no hayas obtenido papel Pero ten la medalla Hada como consolación Ojo Igual en algún futuro Volvemos a ganar Y Y aquí de líder De gimnasio de Hada Tenemos a A Rika Por ejemplo La capitana de De Alola Quién sabe Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 45 Ah y una meta de regalos Espero que así lo veas todo De color de rosa Normalmente A vermente me lo he dado De fuera Pero ahora me lo he dado De ella Beso de drenaje Vale Beso de drenaje Lo que pasa es que no creo Que no pueda aprender nadie Esto es un recuerdo Por tu participación Un uniforme rosa Seguro que te sienta estupendo Estas cosas me las suelen De afuera Porque me lo está dando Esta mujer Menospreciar a la gente mayor No es de recibo Eso es de cajón Pero no es menos cierto Que mi generación Debe ceder el testigo Y no aferrarse a la silla Me sacan de mis casillas Los que se encasillan Pues muy bien Pues ya está Adiós Ha recibido una meta de sali ¿No? Bueno Te toca poner rumbo Al siguiente gimnasio Que está en Pueblo Uriga Otro pueblo tío Solo hay pueblos Aquí en Galar Ojo, ojo, ojo Tenemos alento Aguarda ¿Qué pasa? Tengo que ir a Ciudad Artejo Por unos recados ¿Quieres venir conmigo? Al fin y al cabo Si te he pensado Dirigirte al siguiente gimnasio Debo volver allí primero Será un placer Pues vamos Vale Tengo que volver a Ciudad Artejo Sí, porque ya por esa parte izquierda Digamos De Ciudad Artejo No teníamos nada más Desde luego Que polvo Orienta es esta ciudad Pero bueno Algunos poco Prefieren ese tipo de ambiente Pues venga Pues hasta luego Vale Pues estamos en Ciudad Artejo Vamos a Irnos a Parte derecha En principio Por favor Véndeme Bloodballs Está difícil que me vendáis Bloodballs Pregunto Por cierto El área silvestre ¿Qué pasa? Es que no sé si hay más Del área silvestre O ya lo hemos visto todo Mostrador de venta de MTs Aquí teníamos MTs No te creas que me interesa demasiado No No, no me ayudes en nada más ¿Y tú qué? Has completado la visión de gimnasio Sí, ahora puedo comprar mejores cosas Ultraball, por favor Gracias 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 Vamos a pillar 30 Vamos a pillar 30 Ultraballs Y ya está, tío Y voy a vender las Superballs que tenía Voy a vender las Superballs que tenía Que ya no me interesan Fuera esto Sanabol No me interesa Mayabol No me interesa Nidobol No me interesa Con los Pokémon de nivel bajo ¿Crees que a estas alturas de juego Voy a encontrar Pokémon de nivel bajo? No me interesa Ocasobol sí Olofbol sí Ceobol Para Pokémon que se han pescado con una caña Bueno Pokémon de nivel inferior Vale Pokémon de mucho peso Venga, te lo compro Esto es una mierda Lo siento, no puedo comprar eso Pues mira, pues no me lo compres No me lo compres Pero yo no lo voy a utilizar Vale O igual si lo utilizo, ¿vale? Pero No creo que me ponga yo a mirar ahora Si mi Pokémon es macho Y es que me encuentro sembra Y quiero capturar a un Pokémon igual No, no, no Pasando, pasando bastante Hombre ¿Quién se me va a encontrar aquí? Ya me extrañaba No haber salido en este centro Pokémon Que es el principal ¿Qué pasa? ¿Te entiendes observándome ahora Que ya no soy un aspirante Ni llevo una pulsera de desafío? ¿Es que a gasos va a estar sobrado de tiempo? Pues sí Bueno, tampoco es de extrañar Al fin y al cabo Ya no debes lidiar con un rival tebible como yo Pero ¿sabes una cosa? Yo no me pienso rendir Me coronararé como campeón para el presidente Le voy a pedir que me dejen participar De nuevo desafío de los gimnasios Ya lo verás Hombre, Shally Uy, ese chico Si mis ojos no me engañan Juraría que va de rosa Este va a ser No, puede ser Quedo echado de rectitud y franqueza Combinado con una mente retorcida Me gusta Al fin y al cabo Nadie es un personaje plano Y son nuestras contradicciones Las que no saben de qué hacen Es hora de afrontar mi misión, muchachos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde va? Rosa 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 Enhorabuena ¿Me va a convertir a este líder de gimnasio tipo Ada? ¿Es usted, Shally? ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corríjame si me equivoco Olivia te ha estado utilizando cual marioneta Para reunir a Estrellas S.O. a toda costa Y ahora estás en un brete Porque te ha dejado destacada ¿A que sí? Pues fuente conmigo Estoy seguro de que algo podría hacer Para ayudarte a salir de la toalladera Aunque claro Eso dependerá de tu esfuerzo Y de en qué medida Logres meterte en el papel ¿Acaso me está poniendo a prueba? Pues que sea así O que así sea Pienso demostrarle mi rivalidad Y espero que usted me diga Todo lo que sabe sobre las estrellas S.O. Bueno A ti te toca poner rumbo a Pueblo Auriga Supongo que ya te conoce la Ruta 7, ¿no? Y este con el pelo, tío Flipado este tío Bueno Bueno Tenemos que poner rumbo a Ruta 7 Como bien los hacían ahí Y este Bueno, a ver ¿Por qué un tipo de tío Tenía? El bonito de Galar Que va a acabar siendo rápidas Y creo que El Hatena ese Tenía toda la pinta De ser tipo de tío También No lo era Es tipo psíquico puro Pero quizá la última evolución Si sea tipo de tío Hola ¿Qué tal ¿Qué tal Van esas medallas? He estado investigando las ruinas En Pueblo En Ladera Y ahora tengo la cabeza Como un bombo ¿Qué clase de Pokémon Era el Espada y el Escudo? ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Hay tanto Hay tanto que todavía Nos falta por descubrir? Creo que voy a volver A la cámara Heptago Boom A ver La otra vez No fue una explosión Así que ahora No sé si va a ser una explosión O no Simplemente puede ser un golpe Mirad Mirad el viejo Mirad el viejo El viejo está ahí Flipando, tío ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Ojo Que igual ahora Se ha sido una explosión ¿Eh? Ocurría que ese temblor Venía del estadio ¿No sabéis Donde está la planta eléctrica Del presidente Rose? ¿Eh? ¿Un nodo energético? ¿Qué pasa? Parece que el buscanado Se está reaccionando ¿Se podría alcanzar El estado de Dynamax aquí? Sonia y José Ángel ¿Habéis notado eso? Debe tratarse De uno de los experimentos Del presidente Rose Esto no me gusta Ni un pelo ¿Y si de repente Los Pokémon de Parqueño Empiezan a Dynamax Estarse sin control ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso podría pasar? Tal vez debería avisar El presidente Sí, buena idea Voy contigo Como te deje solo Seguro que te pierdas En cuanto a ti Tengo ganas de verte desafiando A Lionel en la final Deberías ir a Pueblo A Uriga Por tu siguiente medalla No te preocupes Por el templar Eso déjanoslo a nosotros El presidente La va a liar Y va a convertir Todo esto en Todos los pocos Se va a poder Dynamaxizar en cualquier momento Cualquier lugar Y se va a liar gordísima Está oliendo a eso Está oliendo a eso Claramente Hombre, Paul Hacía tiempo Que no me íbamos a Paul Desde Desde hace Dos pueblos Primero el bosque Y luego un examen ridículo Tengo el cerebro frito Pero por fin te he alcanzado La verdad es que No me vendría mal Entregar un poco más Venga, te espero A la ruta 7 Date prisa Vale Vamos camino a la ruta 7 Yo no sé si esto Antes estaba cerrado Supongo que sí Creo que había aquí Un par de ellos Del Team Gel Que no te dejaban pasar Vale, pues camino A la ruta 7 Vamos a cruzar por el puente A ver si pillamos Alguna pluma por aquí Alguna pluma por aquí No Hay combate, no Como ya sabes Para volverme más fuerte Tengo que probar Todos los métodos posibles De lo contrario No llegaré a ponerme nunca A la altura de Lionel O mejor dicho A superarlo Ya te puedes imaginar Lo que toca De un combo de Pokémon Contra mí Pues combate Contra Lionel Contra Lionel No, contra Paul Contra Lionel Será Uno de los últimos combates De juego Bueno, bueno Sí Sí Trevenal Otra vez ha cambiado de equipo Este tío Venga Veamos cómo se porta Mi equipo Pokémon Esta vez Vamos a ver Tienes que tener Un equipo estable Tío Esto debe estar cambiando De Pokémon Todo el rato No sé cómo va a funcionar Te pico taladro Parece Trevenal Y adiós Y adiós Trevenal Yo diría que Tu estudio de lucha Me recuerda un poquito Al de mi hermano Bueno Si tú lo dices Yo no he visto Combatir a Lionel Vale Hitmore Ahora me están sacando Pokémon que no son De esta región Es un poco raro Pues Hitmore Es tipo fuego No sé si tiene Algún tipo más Pero fuego seguro Vamos a tirar De la cascada De Drendau Y a ver Cómo va eso Cascada Cascada para ese Hitmore Y Drendau Que tiene un muy buen Ataque físico Y que lo manda Lo manda a su casa Torpe crítico además Uno menos ¿Algún comentario? Paul Corbineta es 41 Riyabum ¿Eso qué es? No tengo ni idea De qué Pokémon es ese No sé si es antiguo No sé si es esta nueva generación No sé qué Pokémon es ese Riyabum ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! La última evolución de Grooke Joder He sacado al Thin de Race Sin querer Bueno, a ver sin querer Lo he sacado Porque creo que es uno De los Pokémon más potentes Que tenemos Pero no tenía ni idea De qué Pokémon era Riyabum Buah, me mola muchísimo Me mola muchísimo Tío, con el tambor Buah, buah, buah Me mola mucho Me gusta mucho más Yo creo que es el que más Me gusta de los iniciales Yo creo que el que más me gusta Es ese He retrocedido Tío ¿He retrocedido con un desarme? ¿O es que ha fallado El balón y el neo? Bueno, desarme Es que no sé ni lo que me ha hecho Tío Vale, da igual Que me ha dado un golpe Me da igual No me gusta mucho Al menos por los sprites Que... O por las imágenes Que he visto De la tercera evolución De Sowell Eso no me gusta demasiado Pero tengo que verlo In-game La verdad Presa maxilar Esto que es Esto es nuevo Impide que tanto el atacante Como el defensor Puedan ser intercambiados Hasta que uno de ellos Se debilite O abandone el terreno De combate Y además Y además tiene 80-100 Eh... Puff Puff, 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 puff Puff A ver Creo que es un ataque Que está Preparado claramente Para Dreadnought Pero... Pff Es que no me... Impide que tanto el atacante Como el defensor Puedan ser intercambiados Hasta que uno de ellos Se debilite Pff A ver Lo voy a poner Tiene la misma potencia Que triturar Lo voy a poner Porque Da la sensación De que es un ataque Que está preparado Para Dreadnought Pero no creáis Que me convence demasiado A ver Va a sacar Snorlax Vamos con un Sirfetch Que no lo estábamos Utilizando demasiado Últimamente Y vamos a meter ese desquite Que si Snorlax Ataca antes Ojo Ojo si Snorlax Ataca antes Que se puede llevar Una buena Puede caer De un golpe Si soy más lento Snorlax Cae de un golpe A ver Si soy más lento Ya Snorlax Golpea Que no lo ha hecho Igualmente El desquite Tiene 60 de potencia Tiene más potencia Que el golpe roca Vamos a quitarle Vale Ya está Me quitamos mitad de vida De otro desquite Snorlax Va Fuadísima Usa reserva Vale Pues usa reserva Todo lo que quieras Ah no no Todo lo que quieras no Que te subas la defensa Ah Bueno pues entonces Va a aguantar Va a aguantar No va a aguantar Un tercero Me hace vivir poción Hostia Pues toca los huevos En realidad Hiper poción Es que este Snorlax Se ha subido mucho La defensa Las defensas Mejor dicho Igualmente A ver Estoy haciendo desquite Si me ataca Va a caer Tío que me salgo La reserva Es Snorlax Voy a hacer otra cosa Tío Otra vez Se suave la defensa Se ha subido ya Tres veces la defensa A ver Aún así cae El dolor desquite No sé que vuelva A hacer hiper poción Golpe cuerpo Vale Esto me lo podrías Haber hecho antes Y habríamos ahorrado Bastante tiempo No te para Le dices Vale Por lo menos Ha golpeado Pero no te para Le dices Joder tío De un golpe cuerpo Vaya Vaya suerte Bueno Snorlax Fuera Y ya veis Que este tío Se ha hecho ahora Un equipo De De anteriores generaciones Quitando evidentemente A su inicial Sirfech al 40 Sirfech quiere aprender Demolición Ostias Demolición o desquite Demolición Demolición o demolición Porque el desquite Al final depende De que me haga Un ataque físico Ya Claro Es que no depende Solo de que me ataque Sino de que me ataque Y me haga un ataque físico Vamos con Demolición mejor Y me quiere sacar Ahora un Voltum Mira no tengo ni idea De lo que es Voltum Pero voy a ir con Wizzing que tiene tóxico No tengo ni idea De que Pokémon es ¿Qué es un Voltum? De estar contra la escuela De sacar victoria No sabes lo que me mola De las remontadas Pero si no me ha remontado Ni una vez Creo que me estás contando Anda mira Voltum Es la evolución de Jumper Jumper Tóxico Es tipo eléctrico Y no sé si Madre mía Con las parálisis Madre mía Con las parálisis Menos mal que me he metido Tóxicos Madre mía Con las parálisis Tío Un golpe cuerpo Paralizado Una chispa Creo que me he hecho Chispa o chispazo Y me paraliza también Tío Vaya suerte ¿No? Vaya suerte Estamos teniendo Meto una valla Tenemos Vaya Cetareza Tenemos Voy a quitarle A parálisis Y mientras Quitamos la parálisis En ese turno Va perdiendo salud Con el tóxico Ya sabes que el tóxico Quita más Cada turno que pasa Chispa No me parálisis Pero no me parálisis Dos chispas Y dos parálisis Enfric Enfric Te estás pasando Te estás pasando Enfric Te estás pasando No voy a alzar Ahora valla No Voy a meter una carga tóxica Carga tóxica Si golpeas Son 130 de potencia Vale Pues golpea A ver si golpea Me refiero a que Si no se queda Paralizado el within Golpear Iba a golpear Porque tiene 100 de precisión Vale Pues bien Hemos golpeado Y ya habéis visto Que hemos reventado Al golpum Si no tengo las ideas claras Mis pokémons No podrán dar Lo mejor de sí mismos Pues efectivamente Crack Me acuerdo de cuando Veía a mi hermano Por la tele Antes de que empezara Nuestra aventura Era como una estrella Brillaba tanto Y yo me sentía Don poca cosa Ahora he podido comprender Lo fuerte que es Y lo mucho que me queda A mi por delante Pero yo también Estoy mejorando Aunque sea A un ritmo Menor que el tuyo Gracias por dejarme Combatir contra ti Voy a curar a tus pokémon Para agradecértelo Gracias Me ahorras de ir Al centro pokémon Gracias Por fin lo veo todo claro Ya sé lo que quiero Combatir contra mi hermano ¿Qué digo combatir? Más aún Quiero vencerle Vencer al campeón Inbatible es mi objetivo Ya verás En cuanto consiga La próxima batalla En pueblo a Uriga Nos volveremos a ver las caras Me lanzaré a por ti de cabeza Joder Bueno Por lo menos me ha avisado Bien Pues entramos en nueva ruta Y eso significa Nuevos pokémon ¿Y este día Que está haciendo Mirando aquí? No sé Pero hay un frasco de éter Que yo me voy a llevar Mira ya hay otro Tígel por aquí ¿Me bloqueáis el camino? Sí Me bloqueáis el camino Vale Pues hola Esa es la evolución De Niquid No sé si capturarlo La verdad Mi trabajo como Supremadulo Consiste en mostrar Lo estupendos Que son mis pokémon Para los Supremadulo Entre camillas Entre muchas camillas Vivo mi Tipo Bicho Anda Tenemos en primera Sac Corbinite Pues perfecto Perfecto Porque podemos atacar Por el volador O por el acero Vamos con el volador Pico taladro Y fuera Podría haber ido Con cabeza de hierro Sí Que tiene más potencia Da igual A ver Va a morir Vamos a ir con el pico Taladro O con el cabeza de hierro Fuera Ribbon B Algo más Entiendo que sí Algo más habrá Best pick win Pues seguimos Seguimos A ver Podría sacar A Tinder Race Pero Teniendo a Corbinite Corbinite Tío Tenía muchas ganas De tenerlo Y tiene Tiene muy buena pinta Tío Es uno de los pokémons Voladores Más potentes Con pokémons Voladores Me refiero Al típico pájaro De primera ruta Tío Lo veo Lo veo muy potente Tío Eres un entrenador Extraordinario Tus pokémons Sí que son estupendos Sí Sí ya lo sé Lo sé perfectamente Son grandes tío Están haciendo un gran trabajo Aquí tenemos esto Setaroma ¿No hay pokémonos por aquí o qué? ¿Eso qué es? Vale Eso de ahí de la derecha Creo que es la evolución de Meow El Perserker O algo así creo que se llama El trabajo como aerotaxista Me lleva siempre de aquí para allá Por suerte Puedo librar combates En cualquier sitio Vale Este es un aerotaxista Un taxista de Corbinates Vaya Tenemos a Corbis que ir ¿Cuántos tiene? Tiene 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 A ver Dos Posibilidad de que el siguiente sea Corbinate Elevada Aunque este está al 35 No sé si el siguiente va a ser al 38 Se ha quedado un peso Tío ¿En serio? ¿Qué necesidad había de eso tío? Vale Pico otra de nuevo Corbis que ir fuera ¿Qué más? ¿Qué más me tienes? ¿Qué dentro de Corbis que ir o qué? Ojo Pues tiene un Ruflet No sé por qué tiene un Ruflet Voy contra el Snow Vamos contra el Snow Que es tipo Roca Y podemos hacerle daño por ahí Hola Hola Ruflet ¿Qué haces aquí? Que Ruflet tío Evoluciona muy tarde A braviar ya La verdad es que es un poco Aunque Hasta que no tenga la opción De evolucionarlo Yo no lo pondría en el equipo Sinceramente Yo esperaría La posibilidad de poder evolucionarlo Para meterlo en el equipo Bueno Sube Corbinita 42 Deberíamos cambiar ya el primer Pokémon ¿Eh? Con Toneo No sé quién quiere aprenderlo Pero no me interesa Vale Se acabó La derrota y la soledad Me acompañan donde quiere que vaya Pues sí Eso parece Vale Dejame un segundo A ver Eso de ahí parecía un Galvántula No sé si es un Galvántula Y el otro parece un Perserke O es que no sé cómo se llama exactamente Vale Pero algo así Vale Que es la evolución de Del Meowth de Galar Sí Efectivamente Es un Perserker salvaje Y es un Pokémon bastante raro Tiene como los colores invertidos ¿No? Respecto al Meowth de Galar Algo así, tío Voy a tirarle una Velocul Porque está a nivel 39 ¿Sabes? A nivel 39 Anda que tiene poco nivel Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Perserker capturado Podría haber evolucionado El Meowth de Galar Perfectamente Pero bueno Vamos a ver este Perserker Que es otra evolución regional Otra evolución regional Que vamos a ver ahora Pokémon vikingo El pelo de la cabeza Se le ha endurecido Hasta el punto de parecer Un Yelmo de Hierro Posee un temperamento Muy combativo Otro Pokémon de tipo 0 Y un Pokémon que Por lo menos a mí No me da la sensación De ser una fase final Pero lo es Lo es, eh Otro Perserker Otro Bueno, un Galvántula Tres Velos Tres Tres Velos Vols Vea, Toxel No sabía yo Si Toxel Se podía conseguir Si se podía conseguir El salvaje Pero acabamos A ver que sí Que se puede conseguir El salvaje Vale Escapamos Joder Tío Bull Evolución de Nikit ¿Puedo capturarlo? Sí A este no le voy a gastar Una Velos Vol, eh A ver Voy a intentar capturarlo A ver si aguanta El cascada Golpe bajo Me quita algo Y si aguanta la cascada Aguanta la cascada Vale, pues Vamos a atraparlo Con una Con una Ultra Gold Hombre, bastante más cómodo Ahora de atrapar Con Ultra Gold Vamos allá Una Estaba bebiendo agua No me voy a engañar Tío Bull Atrapado Ahí está En evolución de Nikit Wishing al 40 Obstagun al 42 Quiero aprender contraataque Que no quiero contraataque Tío La Inu me ha intentado Prender contraataque dos veces Y ahora Obstagun otra vez Tío, que pesado Con el contraataque Vale, Tío Bull Tío Bull ha añadido A la Pokédex No sé qué Pim pam Y un Albántula por ahí No sé si se va a intentar Atrapar ese Albántula Tío Voy a intentar que caiga Un Pokémon del árbol Que me caiga un Pokémon del árbol Venga, sí, sí, sí A seguir, a seguir Se acude, se acude Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Quiero, quiero Pokémon Quiero Pokémon Venga, venga, venga ¿Dónde está Pokémon? ¿Dónde está, tío? Ahí está ¿Qué eres? Joder, eres un Gryden, tío A ver, me lo tendría que haber imaginado La verdad Eh, nivel 38 Venga Hasta luego Venga, hasta luego Sí, se lleva los vallas Venga, porque se lleva los vallas El Preserker S se va a quedar ahí Y el Gabántula Sinceramente, también Ruta 8 Vale, entramos en nueva ruta Y entramos en ruta En la que vamos a dejar esto Quiero mirar lo del área silvestre Porque no sé si Continúa Eh, no sé si continúa La área silvestre, eh Parece que no, eh Parece que el área silvestre Yo entiendo que el área silvestre Es lo que está delimitado Por este verde Este, este borde verde de aquí, ¿vale? Entonces, el área silvestre Hablamos que va desde Desde este punto aquí en medio Hasta Ciudad Artejo Pero no continúa más allá Por aquí yo no No veo ninguna forma de llegar Eh, para Para continuar con el área silvestre La verdad A mí me da la sensación De que el área silvestre Está acabada De que el área silvestre No hay más que lo que hemos visto ya Bueno, veremos, eh Veremos, pero Me da esa sensación Bueno, hemos llegado a la ruta 8 Veremos en el siguiente episodio Que hacemos en esta ruta Que Pokémon nuevos encontramos Y nada, espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad